Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya desde ahí había esta búsqueda por solucionar este tipo de problemas En 1880 este doctor Kingsley publicó su obra Tratado de las deformidades orales Fue de los primeros en usar la fuerza extoral para la corrección de dientes protuberantes Y el pionero en tratar paladar hendido Este Norman Kingsley para los problemas de perfiles retrógnatas Usó en el caso de los maxilares muy protruidos Fuerza extoral de tiroxipital Para corregir la excesiva protrusión de los incisivos superiores Y cuando el problema eran las mandíbulas muy retruidas Usó una placa que él ideó Para producir un gran adelantamiento de la mandíbula Al cual ya desde esos años se llamaba salto de mordida Entonces Hertz, años después Conocedor de los esfuerzos de Kingsley por lograr ese salto de mordida Ideó un aparato que lograra ese objetivo pero que fuese fijo Y en 1909 presentó su sistema en el Congreso Dental Internacional de Berlín Y a su aparato lo llamó, lo presentó como charnier Que en español es una palabra alemana y en español significa articulación El diseño gustó mucho Y también la idea de que un aparato fijo pudiera mantener la mandíbula adelantada de forma permanente Provocar ese salto de mordida y mantenerlo en forma permanente ¿En qué consistía ese salto de mordida? En la inducción de un cambio en la relación intermaxilar-sagital Por medio de un desplazamiento anterior de la mandíbula El objetivo, mejorar la relación interbasal de las arcadas Para con ello mejorar la función Este aparato mantiene el maxilar inferior constantemente en una posición adelantada Tanto con la boca cerrada como con la boca abierta Ahí ustedes pueden ver Que en ambos casos En el slide de la derecha El paciente está con la boca cerrada Pero abre adelante Y en el slide de la izquierda Con la boca cerrada No logra ir hacia atrás Entonces este aparato produce cambios en las funciones de los maxilares y de los músculos Y es por ello que entra Hay quienes lo clasifican Como aparatos funcionales fijos Aunque la doctora Wilma Simóez No lo reconoce como tal Sino como un aparato ortodónsico funcional Pero ese adelantamiento está produciendo un estiramiento de diferentes músculos Y al estirarlos está ya cambiando su función Y con ello Funcionando para la redundancia funcionalmente Teniendo un efecto funcional Emil Herbst Sostenía que se estimulaba el crecimiento Cóndilo-mandibular Al estirar la mandíbula Y mantenerla en esa posición protrusiva Además A pesar de que el aparato El paciente lo podía Podía Continuar realizando sus Funciones propias del sistema estomato-gnático Como son apertura Cierre Lateralidad Y demás posiciones excéntricas Esa es una gran ventaja En este aparato Que permite Las funciones Normales Permite que el paciente pueda comer Etcétera El doctor Emil Herbst Empleó su aparato con éxito En los siguientes casos En casos Clases 2 Con retornatismo mandibular En fracturas De rama mandibular Para favorecer su recuperación Como articulación artificial Luego de la recesión De un cóndilo-mandibular Y en algunos problemas De articulación temporal Mandibular Entonces el Herbst ¿Qué va a hacer? Va a inducir El cambio de posición De la mandíbula Va a mantener La musculatura estirada A las 24 horas El paciente Va a realizar Sus funciones rutinarias De una manera diferente ¿No? Porque el paciente Está funcionando diferente Por lo tanto Se va a producir El necesario Remodelamiento Esqueletal Herbst Continuó trabajando E investigando Con su aparato Después de presentarlo En 1908 Y así Hasta 1934 Herbst en Alemania Y Martin Schwarz En Austria Cada uno por su lado Escribieron una serie De artículos Donde describían Su experiencia clínica Con el aparato Cómo era que seleccionaban Los casos Sus expectativas Problemas Y soluciones Concluyeron ellos Que los casos Que mejor respondían Eran los pacientes Con mandíbula retornática Y los pacientes Que tenían problemas De articulación Temporal Sus teorías Lamentablemente Por aquellos tiempos Carecían de elementos Sustentatorios Suficientes Debido a las alimentaciones Propias de la época Y para hacer Un recuerdo Histórico De más o menos Cómo es que Llegamos al Herbst ¿No? En 1880 Kingsley Su placa Para salto de mordida En 1902 Robán Con su monobloc En 1905 Herbst Este adelantador fijo En 1908 Andresen Su activador En 1934 Herbst Y Schwarz Siguen Estudiando El aparato Y ahí se queda Desde 1934 Poco se sabe Del Herbst Y casi cayó En el olvido Otras tendencias Y terapias Ganaron La atención De los ortodoncistas Así en 1960 Walters Introduce Su bien A Thor En el 64 Bimler Su aparato Una serie de aparatos Que son los Bimlers ¿No? En 1967 Los Frenkos Y en 1977 Clark Introduce su twin block ¿No? Los bloques gemelos Y en 1979 Aparece Panchers Y nuevamente Trae al Herbst ¿Y quién es este Panchers? ¿No? Vamos a conocerlo Se forma como odontólogo Y ortodoncista En la escuela De odontología De la Universidad De Lund En Suecia Se gradúa Se gradúa Como especialista En ortodoncia En 1974 Y en 1976 Presenta su tesis Titulada Efectos a largo plazo Del tratamiento Con el activador De Andresen ¿No? De 1975 Enseña en la Universidad De Lund Ya había estudiado El de Andresen El activador de Andresen Y quería seguir estudiando Otros aparatos Y comparar Con Con el activador El Biennator El Frenkel Con este otro aparato Que Del cual casi No se Escuchaba nada Por aquellos tiempos Este Doctor Panchers Ha publicado 140 artículos Científicos 72 de los cuales Son estudios Sobre el Herbst En 1979 Publicó En el American Journal of Orthodontics An Orthopedics Un artículo Donde daba cuenta De la posibilidad De estimular El crecimiento Mandibular Con este aparato De Herbst Artículos posteriores Dan cuenta De los efectos A corto y largo Plazo del Herbst Los efectos Sobre el maxilar Efectos Sobre la mandíbula Efectos Sobre el cóndilo Efectos Sobre la cavidad De la idea Hay este Librito Publicado Por Quinta Esencia Que lo escribe Con Sabine Ruf Él ha escrito Con muchas personas Pero esta doctora Es la más cercana A él Este es La relación De La relación De investigaciones Que están Contenidas En ese libro Que sería Extraordinario Poder Llegar a él ¿No? Y estos son En ese librito Que está en internet Encontrado Tres páginas Aparece La forma Inicial Como fue concebido El Sistema De Herbst ¿No? El aparato Estándar Digamos El uso Clínico Y la investigación A largo plazo Llevado Por Panchers Y Ruf Han impulsado A muchas Profesionales A muchas Cosas ¿No? Uno A utilizar La técnica Dos A introducir Modificaciones En el sistema Telescópico Que lo vamos a ver Luego A utilizar Los resultados Para introducir Nuevos aparatos Tanto así Que en los años 80 Surgieron Muchos sistemas Derivados De la Paratología Del Herbst Como el Jasper Jumper El Eureka Springs Y etc Que veremos Les comentaré Un poco más Adelante El profesor Panchers Está particularmente Interesado En la Investigación Clínica En el Enfoque De los Aparatos Funcionales Y sus Efectos En el Crecimiento En la Electromiografía De los Músculos Masticatorios Y en la Evaluación A largo Plazo De los Efectos De las Intervenciones Ortopédicas Dentofaciales Y es como Ustedes Ven Todo un Personaje Muy estudioso Y que Ha dedicado Parte de su Vida A este Aparato Y como Es el Aparato De Herbst Se los Voy a Presentar Así es Esto Es el Herbst Una Serie De Tubitos Y de Tornillitos Que De una Vez Armados Van a Ver De esta Manera Y de esta Otra El sistema Este sistema Está constituido Por dos Tubos Guías O Charnelas De Derecha A Izquierda Dos Émbolos O Barras Deslizantes Que van a Estar Dentro De Las Charnelas Cuatro Pivotes Para Soldarse En Las Bandas Y O Coronas Y Cuatro Tornillos Que les Enseñaré Luego Cómo Se Usa Todos Los Elementos Del Herbst Deben Ser Fijados A Un Mecanismo De Anclar El Cual Va a Variar Según Las Diferentes Modificaciones Que Le Han Hecho A Aparato Y También Según Lo Que Necesite El Paciente Y Ahí Vemos Vemos El Pivote Lo Estamos Acercando Ahí Va a Ser Soldado No Va a Ser Soldado Estoy Mostrándoles Cómo Es Que Son Todas Las Piezitas Y Cómo Es Que Y Así Es Cómo Va a Quedar Armado Listo Para Entrar A La Boca Del Paciente Para Poner Los Dispositivos Telescópicos Que Son El Émbolo Y El Tubo Ponerlos En Boca Eso Es El Hubs Ahí Estamos Articulándolo Para Para Que Ustedes Lo Vean Y Ahí Está El Aparato Puesto Y Así Es Como Estaría En La Boca Del Paciente Este Es Un Caso Hermoso Cómo Tratamos A Los Dos A Los Clases Dos Cómo Es Que Los Tratamos Cómo La Definición La Da Angle Y Cuando Le Presenta Al Mundo Digamos Para Uniformizar Criterios En El Año 1899 Otros Nombres Que Se Les Dan Son Distoclusiones Dado Por Lichet Y Pronace O Retromantanismo Dado Por Carrera La Clase Dos Es La Alteración En Sentido Antero Posterior Donde La Mandíbula Se Va A Ver Retrasada Puede Deberse Alteraciones Dentarias Dentobulares O Esqueléticas Pero Igual Siempre Se Le Va A Llamar Clase Dos La Clasificación De Las Dos Se Va A Subclasificar En Dos División Uno Y Dos División Dos Y Va Haber Una Subdivisión Cuando Las Clases Cuando Tanto La Dos Uno La Dos Dos Son Unilaterales Ahí Le Vamos A Llamar Le Vamos A Clasificar Como Subdivisión La División Primera Tiene El Resalte Aumentado Los Incisivos Superiores Muy Vestibulizados Y La División Dos El Resalte Disminuido Los Incisivos Superiores Alatinizados Y La Sobremordida Aumentada Aquí Vemos A La Izquierda Dos Pacientes Con Clase 2 1 Y A La Derecha Con 2 2 Una Radiografía De Un Paciente 2 1 Y Una Radiografía De Un Paciente 2 2 Y Las Clases 2 1 Tienen Características Y Estas Características Siempre la Mandíbula Va a Estar En Relación Distal Pero ¿Por qué? En unos Casos Va a Ser Por Culpa De La Mandíbula Y La Mandíbula Puede Ser Que Sea Pequeña O Que Esté Posicionada Hacia Atrás En el Caso Del Maxilar Podría Ser También Que Sea Por El Maxilar Grande O Porque Tienes El Tamaño Normal Pero Está Posicionado Adelante O Una Combinación De Ambas Que Agrava Ya La Clase 2 Para Estructuras Oseas La Mandíbula Se Ve Retruida En Relación A La Maxila O La Mandíbula Esqueléticamente Está Disminuida De Tamaño Las Arcadas Dentarias Van A Ser En La Superior Triangular Angosta Y Protruida Y En La Inferior Triangular Angosta Y Retruida Y Una Curva De Espy Muy Acentuada Curva De Espy Las Piezas Dentales Los Incesivos Superiores Protruidos Los Inferiores Retruidos Y Los También Extruidos ¿No? Y Van Extruir ¿Por qué? Por Falta De Función Y Los Molares Van A Estar Intruidos El Sistema Neuromuscular Va A Estar Alterado Dependiendo De Cuánta Cuán Severa Sea La Maloclusión Estos Pacientes Suelen Presentar Labios Incompetentes Musculatura Labial Hipotónica Labio Superior Pues Suele Ser Corto Hipotónico El Labio Inferior Hipotónico Descansa Muchas Veces Entre Los Dientes De Los Superiores E Inferiores Lo Que Va A Continuar Agravando La Maloclusión Y Entonces Visto Todo esto Todas estas Características ¿Qué necesitan Los clases 2? ¿Qué necesitan? O sea Necesidades Terapéuticas De los Pacientes Clases 2 El Maxilar Superior Necesita Inhibir El Crecimiento Maxilar Necesita Ser Reinstalado Necesita Inhibir La Mesialización Eruptiva Que Tienen Los Molares Superiores Necesita Distalar Toda La Arcada Dentaria Superior Y En Algunos Casos Va Necesitar La Extracción Terapéutica De Los Cuatro O De Los Cinco ¿Qué Más Necesita Necesita Que Se Les De Un Equilibrio Neuromuscular El Maxilar Inferior ¿Qué Necesita? Necesita Ser Estimulado Su Crecimiento Necesita Reposicionar Esa Maníbula Hacia Adelante Se Necesita Estimular La Mesialización Eruptiva De Las Piezas Inferiores Se Necesita Mesializar Toda La Arcada Inferior Y En Algunos Casos Vamos A Necesitar Extracción Estereopéutica De Cinco Cinco Y Necesitamos Darles Un Equilibrio Neuromuscular Y Entonces Nuestro Objetivo De Tratamiento Va a ser Corregir La Relación Sagital Anormal Entre Maxilar Y Mandíbula Determinar Para ello Determinar La Posición Ideal Sagital De La Mandíbula Determinar Cuál Sería La Posición Ideal Antero Posterior Del Maxilar Determinar La secuencia Terapéutica De Otras Anomalías Coexistentes Con esta Clase 2 Como pueden ser Presencia de hábitos Anomalías Transversales Apiñamientos O Anomalías Verticales Todo eso Tenemos que ver Y aquí Tenemos Un 2 2 Que también Necesita Tratamiento Y esta Maloclusión Tiene Un fuerte Componente Muscular Y aquí Si el Tratamiento Va a ser Más Efectivo En una Edad Más Temprano Ya que Los Tejidos Son Más Adaptables Entonces El tratamiento Se plantea En fases En la Primera Fase Los objetivos Van a ser Alinear Y vestibular Vestibulizar Los incisivos Mejorar Entre el Cruzamiento Horizontal Horizontal Y el Entre el Cruzamiento Vertical El Overbyte Y el Overjet Y en una Segunda Fase Ya tratarla Como una Clase 2-1 Corrección De la Distoclusión Molar Control De la Musculatura Causante De Residiva Y una Contención Adecuada ¿Y qué Necesitan Las Clases 2-1 Necesitan Retruir El Maxilar Avanzar La Mandíbula O Una Combinación De Amos Entonces Ahora Vamos a Hablar Ya que Sabemos Cuáles Son Las Necesidades Que Tiene Nuestro Paciente Vamos A Hablar Acerca De Los Protocolos Para El Tratamiento De Las Maloclusiones Clases 2 Y Vamos A Desarrollarlo Así Podemos Tratarlas De Dos Maneras Esto Va Servir Para El Resto De Su Vida Las Clases 2 Las Pueden Trabajar Con Extracciones O Sin Extracciones Las Extracciones Que Hagan Pueden Ser Simétricas Si Sacan De Ambos Lados O Asimétricas Si Sacan De Uno Y Otro O Cuatro Si Alternan Las Piezas Al Sacar Y Aquí Dicen Simétricas Dos Premolares O Cuatro Premolares Asimétricas Una Premolar O Tres Premolares Las Los Tratamientos No Extractivos Pueden Ser Ortodónticos Y Ortopédicos Si Vamos a Tener Elásticos Intermaxilares O Aparatos De Distalización Y Los Ortopédicos Pueden Ser Mecánicos O Funcionales Cuando Hablamos De Mecánicos Estamos Hablando De Extraoral Cuando Hablamos De Ortopédicos Funcionales Estamos Hablando De Aparatos Funcionales Removibles Y Según Muchas Clasificaciones Los Aparatos Fijos Funcionales Que va a ser Que es nuestro Tema De Hoy Entonces ¿Cuál es el Protocolo De nuestro Tratamiento De Maloculación Clase 2? El que vamos a Escoger Hoy Día Va a ser Esta Parte De Los Aparatos Fijos Funcionales Aquí Vemos Este Animal Peligroso Y A su Lado Un Tiburón Entonces Los Aparatos Funcionales Fijos Tienen Una Clasificación Estamos Siguiendo Ya Con Los Aparatos Funcionales Fijos Y Vamos A Tener Los Flexibles Y Los Rígidos Y Los Híbridos ¿Ya? Los Flexibles Tenemos Todititos Esos Siete Los Rígidos Doce Los Híbridos Cinco Y Por Ahí Hay Dos O Tres Que Han Aparecido En Este Año Porque Esto Lo Dice Esta Clasificación Del Año Pasado Y Hay Más Apartos Vamos A Les Voy A Presentar Rápidamente Los Flexibles Y Tenemos El Jasper Jumper Este Aparatito El Amoric Torchon Enrullo El Corrector Ajustable De Mordida El Scanny Tubular Jumper El Clapper Supper Spring El Bite Fixer De La Ormco El Churro Jumper Vamos a ver Los Rígidos Aquí Está Nuestro Herbs Que Resulta Que No Es Solamente Un Herbs Sino Que Hay Un Herbs Tipo Uno Un Tipo Dos Y Un Tipo Tres Este Otro Es Un Cantilever Bite Jumper Muy Parecido Al Herbs Este Es El Aparato De Maloo Herbs El Aparato Flip Lock De Herbs El Ventral Telescope El Artefacto Telescópico Aparato De Protracción Mandibular Universal Bite Jumper Aparato Biopédic Aparato Anterior De Reposición El Is Aparato Y El Aparato Errito Y Ahora Vamos Con Los Híbridos Tenemos Un Módulo Calibrado De Fuerza El Eureka Spring El Corrector Twin Force De Mordida El Forsus Y Los Cerradores Alper Clásidos Como Ven Hay Una Gran Variedad De Aparatos Entonces En el Caso De Hoy Día Estamos Decidiendo Nosotros Entre Todos Los Aparatos Que Nuestro Paciente Requiere Una Terapia De Avanza Mandibular Y Estamos Decidiendo Colocar Entre Todos Los Que Conocemos Un Herbs Y Entonces Necesitamos Adelantar La Mandíbula Contener El Maxilar Elevar El Maxilar Para Tratar De Llegar A Una Clase 2 Una Clase 1 Y Entonces La Terapia Con Aparato De Herbs Va A Tener Varios Efectos Muchos Más Que Estos Más Especializados Pero En Líneas Generales Va A Tener Un Efecto Ortopédico Inhibiendo Inhibiendo La El Crecimiento Del Maxilar Estimulando El Crecimiento Mandibular Y El Efecto Ortopédico Va A Ser Por La Cantidad De Fuerzas Que Va Utilizar También Va A Tener Un Efecto Ortodóntico Porque Va A Vestibulizar Los Incisivos Inferiores Y Va A Distalar La Molar Superior Y También La Va A Intruir Y Con ello Vamos A Realizar Un Control Vertical Un Control Vertical Y Creo Que Dime Que Eso Ah Bueno Esto Aquí Dice Que El Tratamiento Temprano De La Maloclusión 2 División 1 Continúa Siendo Polémico Para Los Ortogoncistas Mientras Algunos Estudios Sugieren Esperar El Tratamiento En Dentición Permanente Hay Otros Que Defienden El Uso De Diversos Aparatos Para Corregirla En La Dentición Mixta Temprana O Inclusive Antes Entonces Ahora Vamos a Ver Cómo Es Que Tomamos El Registro Para Poder Hacer Nuestro Aparato De Herbs Cuáles Son Los Materiales Que Necesitamos Necesitamos Cera Cera Base Roja Mechero Con Alcohol Espátula Para Cera Plumón Inteleble Punta Fina Juego Juego Modelo Superior Inferior Campo Equipo De Examen Para Acá Paciente Mandil Servilleta Guanta Paso De Espejo Facial Para Mirarse En El Espejo Resistente Entonces Lo primero Que Vamos a Hacer Va a Ser Digamos Que Estamos Esperando Al Paciente Estamos Esperando Al Paciente Y Cuando El Paciente Llega Ya Deberíamos De Tener Nosotros Esta Parte Lista Vamos A Coger Un Trozo De Una Cera Base La Vamos A Enrollar En Sí Misma Y Vamos A Hacer Una Pequena Herradura O Puede Ser Un Poquito Más Cuadrado Y Vamos A Cuando Llega El Paciente Nosotros Tenemos Que Probar Esa Esa Cera Que Ya Hicimos En Nuestro Modelo Y Tenemos Que Entrenar Que Necesitamos En Este Momento Vamos A Un Plumón El Plumón Que Ya Les Había Dicho Y El Espejo Y Que Vamos A Hacer Vamos A Alistar Al Paciente Para Tomarle Su Mordida Constructiva Vamos A Colocarle Las Bandas Que Adaptado Y Antes Las Bandas Y Las Coronas Que Están En Nuestro Modelo Y Se Las Vamos A Colocar Al Paciente Nuestra Cera Ya Está Lista Y Esperando Y Nuestro Espejo También Vamos A Mostrar Al Paciente Con Los Modelos De Estudio Con La Ayuda De Un Espejo Facial Hacia Donde Queremos Que Desplace Su Mandíbula Entonces Podemos Ayudarnos De Algún Instrumento Para Decirle Queremos Que Vengas Hacia Adelante El Paciente Debe Estar Relajado Con El Tronco Recto Debemos Hablarle En tono Suave Y Tranquilizante Hacerle Practicar El Movimiento Para Que Guíe La Mandíbula Suavemente De Acuerdo Con Nuestras Instrucciones Verbales Y Debe Repertir El Movimiento Varias Veces Y Mantener Por Un Tiempo La Posición Deseada De Preferencia Ya No Debería El Paciente Morder Se Le Indica Que No Muerda Solamente Si Quiere Descansar Que Descanse Con La Mandíbula Adelantada Pero Que No Choque Ya Las Muelas Entonces Le Vamos A Decir Abre La Boca Mírate En El Espejo Abre La Boca Y Cierra Ahí Donde Están Las Marcas Entonces Ahí Están Las Marcas Que Le Estamos Poniendo Al Paciente Para Esto Primero Hemos Verificado Que Las Líneas Medias Estén Correctas Para Que Porque Si Tiene Alguna Desviación De La Línea Media Dentaria No Debemos Nosotros Sentar Esa Mandíbula Pero Si Si La Mandíbula Está Desviada Porque Hay Una Interferencia En Ese Caso Si Vamos A Sentar En La Mordida Que Vamos A Construir La Vamos A Construir Haciendo Coincidir Las Líneas Medias Entonces Le vamos A decir Al paciente Que Abre La Boca Y Cierre Y Que Vaya Siempre Adelante Y Que Ya No Ocluya Posteriormente Yo Particularmente Me Voy A Hacer Otras Cosas Atender Otro Paciente Y Le Dejo Al Paciente En Eso Hasta Que Entonces Ya De una Vez Que El Paciente Ya Está Haciendo Coincidios Sus Líneas Medias Y Yo No Estoy Peleando Con Él Por Llevarle La Mandíbula Le Indicamos Al paciente Simplemente Que Cierre Su Boca Que Haga Incluir Las Marcas Mirándose En El Espejo Esa 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 La Otra Técnica Es Manipular Al Paciente Y Hacer Lo Que Cierre Queremos Ir A Una Posición Protruida De La Mandíbula Si El Paciente Está Entrenado Va A Poder Conseguir Su Mordida Sin Mayor Ayuda Nuestra Y Más Exacto Hay A veces Se Dificulta Si El Paciente Está Si El Paciente Tiene Alguna Interferencia Algún Diente Retruido Y Ahí Están Las Marcas Y Ahí Está El Paciente Solo Ya Consiguiendo Sus Solo Consiguiendo Él Ya Su La Alineación De Las Marcas En Ese Momento Ya Nosotros Ponemos El Rodete De Mordida Y Lo Hacemos Morder Aquí Estamos Viendo Cómo Las Coronas Y Las Bandas Van A Quedar También Dentro De Ese Registro De Mordida Porque Ese Registro De Mordida Nos Va A Servir Para Ubicar Las Charnelas Y Los Tubos Que Hemos Visto Antes Y Listo Eso Se Va Al Laboratorio Para Que Nos Suelden Los Émbolos Nos Suelden Los Pivots A Las Coronas Regresa Y El Paciente Ya Está Con La Mordida Adelantada En Esa Mordida Que Nosotros Le Hemos Construido Correctamente Donde Hay que Tener Mucho Cuidado Nosotros Es En La Parte De Construir La Mordida Que Necesitamos Ahí Vemos Al Paciente El Día De La Instalación Del Aparato Y Entonces Que Es La Mordida Constructiva La Mordida Constructiva Nos Va A Servir Para Mejorar Las Relaciones Intermaxilares En Los Tres Planos Del Espacio En El Plano Sagital La Mandíbula Se Va A Colocar En Una Posición Más Favorable Que Va A Ser Generalmente De Avance En El Plano Vertical Vamos A Lograr Un Restablecimiento En El Sobrepase Funcional Eso Quiere Decir Que Si El Paciente Tiene Una Mordida Profunda Estamos Construyendo Una Mordida Que No Es Profunda Y En El Plano Transversal Vamos A Restablecer Si El Caso Lo Requiriera Las Líneas Medias Siempre Que Sea Una Desviación Funcional Por Alguna Alteración Y No Dentaria Eso Tenemos Que Tener Cuidado Entonces La Mordida Constructiva Previa A Confección De Los Aparatos De Herbs Es Necesario El Registro Se Hace Directamente En La Boca Del Paciente De Forma Individualizada Según Según Anomalía Que Tenga El Paciente Y Siguiendo Las Recomendaciones Del Autor Según La Técnica Que Vayamos A Emplear Para Evitar Los Fracasos En El Tratamiento El Activador De Andresen Tiene Un Tipo De Mordida Constructiva El Frenkel Tiene Otro Tipo De Mordida Constructiva Y Así Pero De Modo General Debemos Tener En Cuenta Que Cuanto Más Avancemos La Mandíbula Menos Vamos A Poder Abrir La Mandíbula Y Viceversa Si Abrimos Si Necesitamos Construir Una Mordida Muy Abierta Por Alguna Razón No Vamos A Poder Adelantarla Demasiado Para No Provocar Estiramientos Excesivos De Los Músculos Del Paciente Y Ahora Vamos A ver Las Indicaciones Del Herbs El Herbs Está Indicado En Pacientes Clase 2 Dental Con Incremento De Sobremordida Horizontal Pacientes Con Ángulo Del Plano Mandibular Normal O Cerrado Pacientes Que Necesiten Hacer Crecer La Mandíbula Los 2 1 Los 2 2 Debe Aplicarse Con Cautela En Pacientes Que Hayan Dejado De Crecer ¿Por qué? Porque Ya No Se Esqueléticos Y Los Efectos Del Tratamiento Van A Ser Mayormente En La Zona Dentro Alveolar Y Ya No En La Parte Osea Del Paciente Además Aumenta El Riesgo Que Se Desarrolle Una Mordida Doble Y Con ello Síntomas De Disfunción De La Articulación Para Que El Tratamiento Con Al Que Des Produzca Los Resultados Satisfactorios Se Deben Cumplir Los Mismos Requisitos Previos Que Con Cualquier Aparato Funcional Removible Como El Activador Bionator O Franklin Las Dos Arcadas Dentales Deben Estar Perfectamente Alineadas Y Quedar Interdigitadas Correctamente En La Relación Sagital Normal La Dentición Permanente Es La Indicada Para Para Trabajar Con Herbs Las Últimas Etapas De Crecimiento Puberal Vamos A Poder Aprovechar El Herbs También En Pacientes Respiradores Bucales Que No Pueden Tolerar Otros Aparatos Ortopédicos Removibles Este Les Cae Muy Bien Los Pacientes No Cooperadores Después De Que Intentamos Con Ortopedia Removible Y No Funcionó Tenemos Esta Posibilidad Otra Oportunidad Más Para Estos Pacientes Y Cuando No Hay Buena Respuesta A Los Tratamientos Ortopédicos Funcionales Removibles Respecto A la Edad Adecuada Para Elegir Esta Terapéutica Es Difícil Por La Variabilidad Individual Las Diferencias Que Tienen Los Pacientes De Responder Al Mismo Tratamiento Y El Conocimiento Incierto Acerca De Cómo Va A Crecer El Paciente Todos Crecen Como Mejor Les Parece Sigue Siendo El Tipo El Momento Ideal Un Material De Controversia Pero Así Todo Existen Tendencias Panchas Por Ejemplo Recomienda Iniciar Durante El Segundo Pico De Crecimiento Mientras Que Este Wieslander Sugiere Iniciar Durante El Periodo De Dentición Mixta Temprano Porque En Este Momento Se Va A Dar Una Remodelación Sutural Y Eso Va A Permitir Un Mejor Remodelado Oseo Y Un Mejor Acabado En El Perfil Del Paciente Y Hay Quienes Dicen Que Es En Momento De La Pubertad Aquí Hay Un Artículo De La Jodo Donde Hablan Sobre Cómo Funciona Esto Y Dice Que El Pico Pugal De Crecimiento Pero Al Final De Cuentas Concluyen Ellos Concluyen Que No Hay Diferencia En El Resultado Si Se Inicia Tempranamente O Tardíamente O Tardíamente El Tratamiento Con Harvest ¿Cuál Es El Tiempo De Tratamiento Con Este Aparato Más O Menos Va A Ser Entre Los Seis Y Ocho Meses Que Generalmente Van A Seguidos De Una Segunda Fase De Tratamiento Sin Embargo Debido A La Validabilidad Individual Es Imposible Determinar Qué Tipo De Respuesta Se Va A Obtener En Cada Paciente Hay Hay Quienes Dicen Que Es Mejor Llegar Hasta Los 12 Meses Para No Confiarnos En La Contención Posterior Ventajas De La Terapia Va Ser Que El Cambio Sagital Se Va A Ver El Mismo Día El Paciente Llega Llega De Una Manera Y Sale Con Otra Cara Está Activo Les voy a enseñar Entonces Ahí Está Esta Paciente Llega Así Y Se Va Inmediatamente Le Cambia La Cara Y Le Cambia La Vida El Paciente Está Activo 24 Hora Al Día Genera Una Fuerza Constante El Tiempo De Tratamiento Activo Es Relativamente Corto 6 A 10 Meses Los Pacientes Logran Adaptarse Fácilmente Al Aparato Ustedes Lo Citan En Tres Semanas Y Todo Está Perfecto No Se Requiere Ninguna Colaboración Del Paciente Y Logramos Pues Esto En Día ¿Cuáles Son Las Desventajas Del Herbs Que Genera Una Vestibulización De En Muchos De Los Casos Clases 2 Vamos A Tener Que Empiezan Con Los Incisivos Retruidos Entonces Esto Va A Ser Una Ventaja Para Nuestro Tratamiento Pero Hay Hay Tratar De Controlar Los Incisivos Porque Si se Van Muy Afuera Y Vamos A Tener Problemas Porque Van A Producir Alteraciones En Los Tejidos Periodontales Va A Haber Una Restricción Gingival Por Mantener La Mandíbula En Una Posición Adelantada Y Forzada Algunos Autores Le Han Atribuido Efectos Adversos A La Articulación Contención Va A Requerir Una Contención De Aproximadamente Dos Años Se Puede Emplear Un Bionator O Un Activador De Andresen Y Usarlo Como Contención Por Las Noches Hasta Que Se Estabilice El Crecimiento La Musculatura Y La Oclusión Porque Ni bien Saquemos El Aparato Va A Haber Una Residiva Y El Aparato Tiene Que Esos El Activador O El Bionator Deben De Permitir Que Se Produzca La Intercuspidación Porque Al Final La Mejor Contención Va A Terminar Siendo La Intercuspidación Dentaria Pero ¿Qué Ocurre? Cuando Sacamos El No No Hay Oclusión Alguna Entonces Eso Es Algo Que Tenemos Nosotros Que Ayudar A Que El Paciente Termine De Estabilizarse Y En Su Oclusión 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 Oclusión